Esta es la zona donde yo nací, el territorio donde yo crecí, esta es la tierra donde el sol calienta, y la herencia de Cora se representa, esta es la zona donde yo nací, el territorio donde yo crecí, esta es la tierra donde el sol calienta, y la herencia de Cora se representa, yo represento las zonas del movimiento, las zonas del oro verde, hermano, esténse atentos, aquí calienta hasta el pavimento, la tierra nos da el sustento y no perdemos el aliento, el agua cae, la fruta fácil brota, calidad de exportación hasta pateando una pelota, y el que se nota, el tambor nunca se agota, la herencia se representa y puesta, tenemos las botas. Esta es la zona donde Yo nací, el territorio donde yo crecí, esta es la tierra donde el sol calienta, y la herencia de Cora se representa, esta es la zona donde Yo nací, el territorio donde yo crecí, esta es la tierra donde el sol calienta, y la herencia de Cora se representa, tiene, tiene, tiene el sabor, tiene el color de mi región, tiene el cuerpo, tiene movimiento, y alegría en todo momento. Muy auténtico, muy auténtico, multicultural, así son mis aposentos, este pregón es un homenaje, U-R-A-B-A, con eso. Esta es mi zona, que te enamora, esta es mi zona, que te enamora. Vamos Juan. ¡Vamos! 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 Con la Bula Espresso Con la Bula Espresso Con la Bula Espresso ¡Vamos! ¿Cómo dicen? ¡Aplausos! Muchas gracias Gracias, Cenicena Ronnie, ¿y qué te parece? Porque ya está como una hora buena para comer algo Así hambre Sí, los invitamos a comer algo típico de nuestra región Qué rico, allá de la tierrita de Urabá, platanito, cocinado, ¿cómo es, Maru? Ay, yo no sé, a mí me hablan de una receta típica de la zona. ¿Cuál es eso? El cabeza de gato. Así que ustedes van a comer a esta hora cabeza de gato. Si no han almorzado, Urabá Connection los invita. Mira, es que es el único, cabeza de gato. Díselo, nativo. Compasecito, champeta, ¿cómo es? Dos de la tarde, super motivado, antes de mediodía ya no se ha bien cocinado. ¡Uepa! Con moral en el embarque, viernes de quincena, de rumba y de parche. Cinco pm, llega el chofer de la ruta, el camión va a fuleteado pa'l canal con la fruta. Todo está claro, filanizando labores, la empacadora Reddy, gracias a Dios por los favores. Viva el chastro, y agarro mis verduras, comprenda que en la casa la cosa se puso dura. Escucho gritos, cada vez más fuerte, murmuran, comentan, llevanse un tremendo vacilón. Me grita mi compañero, mucho actitud, voy pa'lante sin agüero. No tengo culpa que me criara una puta de machucao, manjar exquisito con mantequico no gao. Cabece gato, cabece gato, cabece gato, puro cabece gato. Cabece gato, cabece gato, cabece gato, puro cabece gato. Cabece gato, 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 cabece gato. hoy en el señor recibo de servicio ya tiene la tijerita la tarjeta el desayuno y en el almuerzo y por la cera el desayuno el almuerzo la cena la cabeza gato Cablecés gato. Cabezés gato. Pura cabeza. Cabezes gatos, cabezes gatos Pura cabezas gatos Eso es, con una colchón Gracias en escena